Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por su tiempo para compartir este seminario que tiene como finalidad principalmente darles a conocer como oficina comercial en Argentina cómo funciona el mercado, cómo está pasando el COVID, cómo nos está afectando, qué desafíos tenemos, qué oportunidades y qué acciones sugerimos tomar para afrontar el COVID. Así que esperando que estén muy bien, doy inicio. Como ustedes me imagino varios ya conocen, la industria argentina es una industria textil diversificada y fuerte y con una larga trayectoria. A diferencia de Perú, esta industria no está tan integrada, o sea, es fuerte, pero fuerte en su cadena, por ejemplo, de tejidos y lados, fuerte en su parte de confección, lo tiene muchas empresas, está muy diversificada, producen para tanto indumentaria como productos para el hogar y otros artículos, y esto se distribuye a través del canal mayorista, el retail, los comercios minoristas y también hay algunos canales informales. Las empresas más fuertes, sobre todo las que compran a Perú, producen localmente, pero también importan. Hoy hay un mix, en realidad algunas producen e importan, algunas producen e importan más cuando les favorece el tipo de cambio, y así hacen un mix, así más o menos funcionan, y como les decía, la diferencia es esa. Aquí lo que es fuerte, digamos, si quisiéramos caracterizar la industria argentina, es la industria del diseño. Luego, ¿cómo se distribuye lo que nosotros podemos vender o lo que viene de otros países? Se distribuye a través de las grandes marcas, marcas que ustedes deben conocer, como Vitamina, Paula de Canberts, Etiqueta Negra, La Martina, Raxodia. Acá hay muchas marcas consolidadas, a diferencia de otros mercados, que tienen sus locales propios y venden directamente ellos a través de los locales o franquicias, y con eso se expanden a todo el país. También se venden en el interior del país en tiendas multimarca. En Buenos Aires no está difundido el concepto de tienda multimarca, a diferencia de las regiones. Todos estos canales tienen sus tiendas online propias, o últimamente, por ejemplo, se ha desarrollado una tienda online multimarca que se llama De Moda, donde están las grandes marcas. Los supermercados siempre en su espacio físico, y en sus canales online, también venden ropa de bebé. Los grandes retailers, que en realidad el único es Falabella, que a pesar de que tiene 12 años en el mercado es el único, porque como ustedes sabrán, Argentina, a diferencia de Perú o Chile, por ejemplo, tiene muy desarrollado justamente las marcas. Las marcas son fuertes, tienen muchos locales, y también que está muy desarrollado el concepto de boutique, de tienda pequeña, de tienda de barrio, o tiendas boutiques especializadas como el barrio de Palermo, aquí en Buenos Aires, que tienen sus propios locales físicos. Estos importadores y distribuidores abastecen tanto a las grandes marcas, como a los supermercados, como a las boutiques, como a las marcas medianas, así como a las marcas pequeñas, que aparte de tener una boutique, a veces venden por canales online, ya sea una tienda nube que se llama, que les proporciona mercado libre, y venden a través de ahí, o hacen showroom de diseño, fines de semana, o pop-up store, también los fines de semana. ¿Y cuál es la diferencia del mercado argentino con otros mercados en Latam? La diferencia es que acá realmente valoran, aprecian y conocen el algodón, y valoran mucho la confección. Hay testimonios, ¿no? Por ejemplo, de Gabriela Cid, de Tecoma Besos, que ella y sus clientes aprecian el algodón, y sobre todo la excelente recepción que tiene de los confeccionistas, en los requerimientos que ellos hacen, la atención en la seguridad del bebé, en los broches, Vitamina nos menciona que, con una campaña, por ejemplo, que hicimos el año pasado para contribuir a posicionar el algodón, y nos decía que ellos eligen el algodón peruano porque tiene una mano bárbara para el cuerpo de las personas, y por sus colores brillantes. ¿Y cómo ingresan las prendas al mercado argentino? Bueno, hay que hacer trámites previos para el ingreso de mercadería, que generalmente los hace el importador. Hay que tramitar una licencia no automática, hay que hacer la declaración jurada de composición del producto, y hay que tener en cuenta las normas de etiquetado. Se sugiere que, dadas las condiciones actuales, que es una, digamos, un gobierno un poco más proteccionista, no se reciban órdenes si no está aprobada la licencia no automática. Es más, ahora ha salido una nueva regulación, que firmada esta licencia, la empresa tiene tres meses para poder ingresar el producto. Es una ventaja para nosotros, nos pone en ventaja sobre el mercado chino, que indudablemente o lo hace muy rápido, o va a tener que pedir una ampliación de licencia no automática para poder llegar a su mercadería en tres meses. Porque solo el barco les demora como un mes y medio, o dos meses. Bueno, otra ventaja que tenemos nosotros, es que no pagamos arancel, tenemos un acuerdo de complementación económica, el 59, que es Mercosur Perú, y eso con el certificado de origen nos libera de pagar el arancel. Sí, hay una parte impositiva que el importador la puede recuperar, pero, como ustedes saben, los gobiernos demoran, entonces eso al final les genera un costo financiero. Entonces tienen que pagar el IVA, que es 21%, para poder nacionalizar la mercadería, el IVA adicional, que es 20%, porque el gobierno considera que no se vende la prenda al precio que se compra, impuestos a las ganancias, impuestos a los ingresos brutos, y eso, digamos, serían los temas para poder nacionalizar la mercadería. Argentina compró en 2019 cerca de 5 millones, 4.5 millones de dólares, Perú es el segundo proveedor de este producto, que representa el 34% del total detrás de China, con un valor promedio muy superior, porque ahora van a ver las marcas que nos compran, en general aparecen un producto premium de algodón Pima, y el valor por kilo está a 54 dólares por kilo, versus, en promedio, siempre es un promedio muy referencial, 20 dólares el kilo de procedencia china. ¿Y nosotros cuánto estamos vendiendo a Argentina? Más o menos 1.800.000. El año pasado llegamos a vender más el 2018, y la situación económica argentina, por el tipo de cambio, ya no les resultaba tan favorable importar, por eso bajó un poco, pero como siempre valoran el algodón, y valoran la confección, y valoran las prendas de bebé, estamos vendiendo estos números, y pese a la coyuntura, este primer bimestre ya se adquirieron el 18% del 2019, o sea, casi 300.000 dólares. ¿Quiénes son las empresas que importan, y qué marcas son las que importan? Nosotros vendemos principalmente a Raxodia, perdón, a Gossip del grupo Raxodia, con la marca Baby Cottons, que nos compró el 2019, un millón y tantos de dólares. Luego, el segundo comprador fue B Enterprise, que es la Itola Kebara. Le he puesto una flechita, porque la verdad es que con la situación económica, esta empresa ha desmejorado su situación financiera, y nosotros sugerimos no venderle hasta que mejore su situación financiera. Nosotros, después de una rueda de negocios, siempre evaluamos a la empresa en una evaluación financiera o crediticia, así que si ustedes desean ese reporte, nos lo pueden solicitar después que tengan una rueda, y quieran evaluar a su potencial contraparte. Otra empresa que compra es Paula de Canbers, que está empezando a comprar también en el segmento premium, y hay otras empresas más pequeñas, como Tecomo Avesos, que ya la mencionamos, que es una empresa Rosario, o Old Bunch, u otras que ya, si ustedes han estado en Perú Moda, las hagan conocido. Hay empresas medianas, pequeñas, que valoran el algodón, y las llevamos a Perú Moda. Bueno, si se pudiera vender a un precio más económico, podríamos también hablar con Argentrade, que trae la marca Oshkody Carter, y que más o menos se está trayendo a 30 dólares el kilo, así que podría ser una opción de, así como este, ver otros proveedores. ¿A cuánto está vendiendo Baby Cotton? Un precio normal. Ojo, no se ilusionen que vende a estos precios siempre. 4.500 pesos, dólar oficial, 62 pesos por dólar, y eso equivale a 68 dólares. Pero ese es un precio normal. La verdad, es que acá las estaciones son muy marcadas, salen con estos precios cuando inicia la temporada, por ejemplo, verano salen ya desde noviembre, invierno ya salen desde febrero, y en enero, en el mismo, incluso, sí, en enero, ya están rematando la mercadería de verano al 50, 60, 70 por ciento. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver, que ya Paula de Canvers, que vendía un heterito a 3.000 pesos, y a un menor precio, o te como a besos, que es esta empresa Rosario, que aprecia mucho la ropa y la confección peruana, ya está poniendo en sale, por ejemplo, a 1.860 pesos, y más o menos, es a 32 dólares, más o menos, ¿no? Y este es el otro mercado, el que, vieron todas esas empresas que traen de China, de otros países, y si nosotros pudiéramos vender estos precios, no algodón Pima, pero de repente mezclas, podríamos entrar con otros proveedores, ¿no? Estos son los precios a que vende un enterito, Mimo, Chiqui, Carter, que están entre 30 dólares y 13 dólares por prenda, y eso quiere decir que ellos la han comprado a la tercera parte de este precio. ¿Qué pasó en el 2009, que tuvo un problema similar a Argentina, aparte de la crisis financiera que tuvimos en todo el mundo, y que nos afectó a todos? Ellos también tuvieron la gripe porcina, la gripe A o H1N1, que afectó a cerca de 12.000 argentinos, y produjo 626 decesos. Ciertamente no pasó lo de ahora, que es inédito en todo el mundo. Cerraron los teatros, los colegios, dos semanas, pero no fue una cuarentena de este tipo. Y, lógicamente, les favoreció que aumentó el precio de los commodities, de los cereales, este país es eminentemente agrícola, y el 2010 aumentó, o sea, el 2009 cayó su PBI 6%, y el 2010 aumentó 10%. Así que, y eso indudablemente influyó a que mejore la economía, y mejore el consumidor, y mejore toda la economía. Pero Argentina es una economía cíclica. Cuando yo el año pasado estaba horrorizada, porque el dólar, digamos, subió de 34 pesos por dólar a 60, me decían, tranqui, o sea, aquí la economía es cíclica, cada 5 años, o cada 10 años, tenemos problemas. O sea, la economía es cíclica, de repente tienen ciclos de crecimiento, de repente caen, y así. Y bueno, indudablemente que esta incertidumbre afecta al comercio internacional, su intercambio comercial ha caído en estos últimos 10 años, y también el número de empresas exportadoras e importadoras, pero es la tercera economía más importante de Latinoamérica. ¿Y qué se espera este 2020? Este 2020, el Banco Central, el Fondo Monetario, el FMI, han sacado estudios y estiman que la economía, a la fecha, se estima que va a caer 4% el 2020, y que el dólar va a subir de 62 pesos por dólar, que es el dólar oficial, y que es el que se usa para comercio exterior. A veces hemos recibido preguntas y nos dicen, pero hemos escuchado que el dólar blue, el dólar informal está a 96. Sí, hay un dólar blue que se genera porque, como hay pocas dólares, hay una medida que restringe la compra de dólares y sube a 30% el precio para ahorro o para turismo. Pero ese dólar no es el que se usa para comercio exterior. El que se usa para comercio exterior es el oficial, que se ve en el Banco de la Nación, y que ahora está a 62 pesos por dólar. Ese es el dólar al que se, digamos, los importadores compran el dólar para pagar las operaciones de importación. ¿Cómo está la logística? Bueno, básicamente en épocas normales, las prendas de bebé de Perú entran por el aeropuerto. Y hay un terminal de cargas argentina, que es el único operador con servicios de almacenamiento. Por marítimo entran básicamente las prendas de China, y por terrestre entran prendas que vienen de Brasil, por ejemplo, de la marca Renner. Y en términos de cuarentena, ¿cómo ha afectado todo esto la logística? Bueno, como ustedes deben saber, a partir del 20 de marzo Argentina está en cuarentena. Este es nuestro día 27 de aislamiento, salvo actividades esenciales. En el decreto que salió normando la cuarentena, desde el 20 de marzo se definió a las actividades impostergables vinculadas al comercio exterior, relacionadas con los puertos, los aeropuertos, el transporte, como actividades exceptuadas de la cuarentena. Pero lógicamente, como otros países también cierran sus puertos y sus aeropuertos, todo eso genera demoras. Entonces, si hay protocolos para, digamos, evaluar al personal la carga, entonces todo eso ha demorado, ha hecho que en realidad la carga de Perú, que venía aérea, y que venían vuelos comerciales que están suspendidos, vengan en algunos vuelos cargueros, pero como se prioriza bienes esenciales, pues lógicamente eso impacta en demoras y en las tarifas. El terminal de cargas aéreo también, a pesar de que no debería cobrar, está cobrando, encareciendo los costos, y bueno, lo que sí se ha logrado es que los certificados de origen puedan ingresarse temporalmente de manera online, y se ha aceptado también por el tema de trámites, y que la gente no está trabajando el certificado de composición de producto que les mencioné al inicio. ¿Qué dicen los compradores, las empresas, que son nuestros importadores? Bueno, por ejemplo, Sebastián Gil, de Comercio Electrónico, Falabella, dice, sí, estamos vendiendo más online, pero, como la indumentaria no es una actividad esencial, se está vendiendo para entregar cuando acabe la cuarentena, y eso lógicamente limita la venta. Luego tienes a Gariela Pizzuto de Vitamina y Huma, que son, digamos, una de las grandes cadenas que compra productos peruanos, y que pertenece a un grupo corporativo muy fuerte que es Molinos Cañuelas, dice que cerraron todos los locales que están vendiendo e-commerce, igual, con la misma lógica Falabella, para entregar cuando acabe la cuarentena, y que si bien las áreas comerciales de diseño siguen funcionando, están, han de tener las compras hasta tener un panorama más cierto. Y dice, por ejemplo, Alejandro Díaz, que es un apoderado de las tiendas Jazmín Chevar, bueno, hay ventas online, pero por la cuestión logística no se puede entregar hasta finalizar la cuarentena, lo mismo que ya mencionamos, Gabriela Cid, que es dueña de Tecomo a Besos, que es, digamos, tiene tres locales, es más chica, ha contratado un despacho privado, y sí está vendiendo, nos mencionó, justamente el día 15, está vendiendo sobre todo a Juárez para los recién nacidos. Y acá hay un testimonio importante de Claudio Drescher, que es el presidente de la Cámara de la Indumentaria Argentina, y que dice, ¿no?, que expresa al gobierno su preocupación porque hay un millón de empleos relacionados con toda la industria de la moda que incluye indumentaria y calzado, desde la producción del helado hasta la comercialización, y que si bien la prioridad es la salud y lo entienden, su gran preocupación es cómo salvar a las empresas, las empresas tienen stock de mercadería de invierno que no han podido vender porque esto empezó el 20 de marzo, entonces están pidiendo que se habilite el e-commerce para el sector, pues ello permitiría por lo menos vender un 10 a 15% de las existencias, y con ello por lo menos pagar las planillas de personal. Ahí está el enlace con la entrevista que le han hecho. En el comercio electrónico les decía que Argentina es muy fuerte, que el año pasado se movieron 6.000 millones, de los cuales un 3% fue indumentaria no deportiva, y hay las tendencias que se exigen para las prendas de bebé como son seguridad, cuidado del bebé, prendas de materiales nobles, hipoalergénicos, cada vez se piden más certificaciones, por ejemplo hay una empresa que está aprovechando este entorno que se llama Guay, que está vendiendo portabebés con triple impacto, es decir, cuidando el medio ambiente, la economía regional y las personas. Los consumidores son cada vez más digitales, quieren más poder, investigan antes de comprar, luego en avíos hay que pensar en telas que incorporen hilados de cobre que son bactericidas y aislantes de ondas electromagnéticas, por qué no hilos de plata, tintes naturales, etiquetas de material reciclable, telas inteligentes que nos protejan de las radiaciones o telas de algodón orgánico y qué duda nos queda que con la cuarentena todos hemos cambiado, hemos adelantado cinco años en nuestro comportamiento digital, nos hemos vuelto creo todos más sensibles socialmente, más solidarios, valoramos más nuestro hogar, la familia, mayor respeto por la sociedad y el medio ambiente, nos vamos a orientar más por el consumo wellness, de bienestar personal y de la familia, se ha roto la barrera de e-commerce, por lo tanto todos ahora van a buscar más esta opción, como que se ha perdido la desconfianza que existía antes por comprar e-commerce y esto exige que las empresas lógicamente sean más rápidas, más flexibles, porque el e-commerce también tiene reglas de devolución, de cambio y hay que aprender a manejarse en el e-commerce, hay que pasar de redes sociales a redes reales, ¿qué significa esto? Que para recuperar la confianza los líderes de las empresas tienen que transmitir esa confianza a través de videos cortos e indudablemente afrontar una innovación disruptiva en los materiales de la prenda con un valor agregado diferenciado, con un marketing no solamente que haga push en vender el producto sino un marketing informativo y teniendo en cuenta todos los canales de venta, estamos viendo como oportunidades lógicamente hay que fortalecer la relación que ya tienen las empresas peruanas con marcas argentinas líderes, estas como otras más medianas y pequeñas, hay que pensar en ofrecer prendas con mayor valor agregado, estas telas con características diferenciadas para poder ingresar en estos nichos premium, en el mercado intermedio ver si hay algunas empresas que pueden vender a un precio más competitivo de 21 dólares por kilo que significa creo prendas de 5 dólares nosotros tenemos el desafío de identificar nuevos distribuidores mayoristas en regiones esperemos que se mantengan los vuelos que existían directos de Córdoba Rosario Tucumán porque esos vuelos también generaban aviones que regresaban con capacidad de carga por lo tanto hay un desafío de trabajar más a nivel regional implementar ruedas virtuales mientras dure esta cuarentena ya sea total o parcial porque todo esto va a demorar de repente podemos desarrollar estas ruedas virtuales y PromPerú con apoyo de algún courier de HL o cancillería ustedes pueden enviar sus muestras para que a la hora de la rueda virtual la gente aprecie la textura la calidad de la prenda y pensar en ventas online en ese marco vamos a trabajar en seguir posicionando el algodón peruano en identificar estos distribuidores en ver cómo en un apoyo público privado con las empresas que puedan ofrecer este apoyo mixto generemos un centro de distribución para poder vender e-commerce para que haya un gestor que se encargue del registro de marca y de todo el tema logístico bueno esas son las oportunidades y desafíos que tenemos y dejo el micro abierto a preguntas muchas gracias gracias silvia gracias por la presentación de hecho bastante útil la información del contexto actual y aún la experiencia pasada que se tuvo en el mercado argentino para poder afrontar lo que estamos viviendo ahora sin duda es algo que es nuevo para todo el mundo pero como empresas peruanas como consorcio peruano como industria y con el apoyo de la oficina comercial allá en Argentina pues podemos plantear nuevas estrategias para hacer frente todo lo que viene está Ángela Poletti sí está ahí Ángela ¿podrías indicarnos de qué empresa eres para poder dar pase a tu pregunta? ok ella es de confecciones Nunu ella está consultando sobre cómo podríamos contactar a las empresas que mencionaste en la presentación Silvia sobre los compradores o de alguna forma el acercamiento que se podría tener con ellas nosotros usualmente trabajamos de manera personalizada siempre cuidando digamos que no hay una competencia desleal dentro de los que ya venden a las marcas sino tratar según el precio y tamaño de la empresa buscarle la contraparte adecuada así que nos pueden escribir al enlace que está que ahí lo pueden compartir no sé si lo pueden ver es el enlace de promperú de consultas y con la especialista Analia Mufasani que tenemos que vemos el sector manufacturas atender sus consultas y darle la lista de manera personalizada de acuerdo a sus requerimientos y también cualquier duda que tengan acerca al mercado si teníamos también una consulta de María Espinoza bueno María nos estaba consultando Silvia sobre cuáles serían las tendencias de consumo de los empresarios o del público argentino en cuanto a la ropa de bebé actualmente frente a este contexto si lo que mencionamos en esta lámina no sé si lo están viendo no que ahora se están volviendo más exigentes en lo que es avíos que haya nuevas funcionalidades en las prendas calidad certificaciones tintes naturales todo esto relacionado al consumo sustentable para el cemento premium es lo que se viene y si es un segmento más económico un segmento que no paga mucho que a lo más te paga 5 6 dólares por prenda por enterito por ejemplo lógicamente va a tener que ser para un segmento más masivo enteritos con telas con mezclas ¿no? Sí de hecho algo que también se mencionó en la presentación es tal vez a diferencia de otros mercados en América Latina Argentina tiene ya una costumbre o un hábito incluso de compra en todo el tema del e-commerce con respecto con respecto a eso creo que sería importante también ir detallando o si pudiéramos explayarnos en ese punto en cuanto a la oportunidad que tuvieran las empresas peruanas para poder aprovechar en este contexto ¿no? este nuevo canal o este canal ya real y necesario ¿no? para específicamente para las empresas que están en esta línea de la ropa de bebés y niños sí yo creo que en el tema de e-commerce lo que tendríamos es que trabajar con con Igor con todo el equipo de PROM Perú y como se ha hecho para Miami por ejemplo o para Taiwán mismo generar un grupo de empresas y que haya un esfuerzo público privado porque definitivamente para vender e-commerce necesitamos tener las prendas acá en un almacén acá con un con una un gestor que se encargue de traer las prendas podríamos empezar con un embarque de un grupo de no sé 30 a 40 mil dólares y nosotros insertarnos en las plataformas que existen de Mercado Libre que es un segmento más masivo pero de repente con Falabella que nos ha ofrecido la posibilidad de también ofrecernos este canal o ver con una marca ya sería cuestión que nosotros trabajemos con quien pero tiene que ser un esfuerzo público-privado y qué les podrías mencionar bueno aquí hay varias empresas del sector de hecho conectadas en cuanto a esta oportunidad que tienen porque incluso se mencionó en la presentación de que una de las características por las cual resalta el mercado argentino es su énfasis en el diseño la costumbre que ya tienen también de ir a boutiques especializadas con respecto a las marcas ¿no? ¿qué podrías mencionarle a todos los empresarios que están aquí reunidos con respecto a esa prioridad que ahora se tendría que dar o a este nuevo mercado al cual vamos a enfrentar ¿no? Sí como les explicaba al inicio hay las grandes marcas y las marcas medianas ¿no? y esas marcas medianas muchas de ellas justamente las hemos llevado a Perú Moda ¿no? llámese All Bunch ¿no? por ejemplo que es una marca mediana y que aprecia también mucho la calidad de la ropa peruana y tenemos que encontrar así compradores de ese tipo o el mismo Te Como Avesos que tampoco es muy grande solamente tiene tres locales pero hace sus compras en Perú o sea ese tipo de la ventaja del mercado argentino es justamente que podemos identificar esas cadenas que no son tan grandes pero que aprecian la calidad y pueden ser sus potenciales contrapartes ¿no? ese es nuestro compromiso de acuerdo al pedido de la empresa nosotros buscamos a esas contrapartes ¿y qué les podrías mencionar a aquellas que han iniciado por ejemplo una estrategia o un modelo de negocios de marca propia ¿no? porque también es el caso de algunas de las empresas que están aquí conectadas que están migrando a ese tipo de estrategia ¿no? al tener su propia marca bueno ahí solamente nos queda trabajar con convencer por ejemplo a Glamit que es una tienda online multimarca o a las tiendas multimarca que hay en regiones porque en Buenos Aires no hay esas tiendas multimarca que podrían digamos recibir marcas propias ¿no? básicamente podríamos trabajar ese tema en regiones porque lógicamente vender una marca que no es conocida implica un esfuerzo compartido también en la promoción para que reconozcan la marca ¿no? por eso nosotros al no tener todavía muchas marcas lo que hacemos es fortalecer la marca Paraguas que es Perú Textiles ¿no? pero para que una empresa en vez de comprar no sé por decir algo una marca Oshkosh ¿no? o Carter y compre una marca peruana tiene que conocerla y y y hay que hacer un esfuerzo de promoción y publicidad para que pueda pagar el plus que amerita comprar una prenda de calidad y de una marca propia Sí de acuerdo Silvia y justo la la siguiente pregunta de la empresa Gold Lion ella es Sandra León ella bueno fue expositora de Perú Moda el año pasado ellos estuvieron también ahí participando en la rueda de negocios y básicamente la la consulta que ella tiene es la siguiente dice que en el caso de ellos ellos presentan prendas en algodón orgánico con hilos de cobre en algunos casos pero saben que este tipo de tela de por sí es costoso y por ello también el precio del producto en el mercado argentino hay un segmento en un nicho en prendas exclusivas para bebés que estaría dispuesto a pagar por estos productos es básicamente la consulta que hacen ¿no? ¿estarían dispuestos a pagar por este tipo de productos exclusivos? mira si son prendas diferenciadas como menciona y ya digamos ha aprovechado esta innovación disruptiva y ya está haciendo prendas con cobre y todo podemos tocarle la puerta a estas barcas ¿no? que compran en Argentina llámese Paula de Canvers o el mismo Baby Cotton o de repente ¿por qué no? Argentray que trae Oshkosh y Carter ¿no? que son las que están pagando un poco más ¿no? y que van a valorar el precio y la calidad de ese tipo de prendas que nos escriba y le haremos el contacto para que por lo menos virtualmente empiecen a reunirse y si hay un interés nos pueden mandar las prendas ahí tendríamos que ver Lizeth cómo podemos hacer comprar un Perú con Cancillería o hacer un acuerdo con un courier para poder tener las muestras más adelante y acompañar la rueda virtual con la prenda ¿no? Sí de acuerdo claro de hecho justo algo que mencionaste y que a raíz de esta pregunta se puede también concluir es el tema vital de la innovación ¿no? ahora en este contexto ¿no? y más si estamos hablando en un tema de marca y más cuando estamos orientados a nichos de mercados exclusivos como lo es no solo la línea de bebés y niños sino aún cuando hablamos de tiendas boutique ¿no? o iniciando una nueva marca ¿no? Gracias Silvia sí de hecho vamos a continuar con el trabajo muy de cerca con la oficina comercial allá en Argentina frente a esta situación pero a la vez también una oportunidad porque pues vemos que no solo el tema de la innovación el tema de ir enfocando los esfuerzos a estos nichos de mercado que surgen a través de este contexto ¿no? o que se fortalece la necesidad de ir trabajando más en esos intangibles que ya veníamos conversando tiempo atrás ¿no? entonces creo que es una oportunidad la oficina comercial de Perú en Argentina está abierta a cualquier consulta a cualquier duda que haya de hecho vamos a dejarles los datos y también en el caso nuestro desde nuestra sede aquí en Lima desde Perú también voy a dejarles mi correo electrónico yo soy Lizeth Cóndor de el sector de industria de la vestimenta y bueno pueden hacer las consultas que tuvieran igual les agradecemos su tiempo su presencia y que estén bien en casa hasta una próxima oportunidad gracias que estén bien y muchas gracias por su tiempo hasta luego y listas para ayudarlos hasta luego gracias